Hola, soy Lorena Leiva, directora de Acción Directa, encargada del Centro Integrador Comunitario de Saavedra Lama. Hoy estamos articulando con la Secretaría de Salud. Estamos fortaleciendo el calendario de vacunación. Es muy importante porque estamos atravesando una pandemia. Hoy tuvimos la visita del secretario de Acción Directa, Juan Pablo Mancilla, y el director general de Obras Hidráulicas, Carlos Leiva. Ellos se fueron muy conformes y les encantó el avance que hay en Saavedra Lama.